Y bueno amigos, listos para hacer una pequeña reflexión de varias situaciones en un video bastante diferente al que normalmente hacemos, formato tipo Mr. Patán, ya ustedes saben cómo es, que es hablar así con un tono un poco relajado y tratar de verle la cara de tonto a la gente. No, mentira, hablando en serio, vamos a reflexionar un poquito relacionado con algunas situaciones que se han estado comentando y sobre el final pues hablamos un poquito de qué puede ocurrir esta temporada en general y qué equipo más o menos puede frenar a este Real Madrid que ayer se vio algo importante y que yo quería reflexionar muy en frío. Lo de siempre les voy a pedir una sola cosa y es que me acompañen hasta el final de este video para descubrirlo juntos. Muchachos, me gustaría empezar hablando de algo muy interesante, que es una información que ha ido saliendo en las últimas horas y que es cuanto menos llamativo y es el hecho de que si Vinicius ganaba el día de ayer la Supercopa celebraría su título número 16 con el Real Madrid. Y lo curioso de todo esto, bueno, perdón, perdón, Vinicius con el título de ayer llegó a 13 títulos con el Real Madrid pero lo curioso de todo esto es el dato que les voy a dar inmediatamente. Cristiano Ronaldo logró ganar un total de 16 títulos con el Real Madrid, así como lo están escuchando un futbolista como Cristiano que probablemente para muchos el mejor de todos los tiempos, para otros tantos el número 2. En general sabemos que es un futbolista que está ahí en esa conversación y que bueno, tuvo una carrera absolutamente bestial con el Real Madrid. ¿Dónde viene aquí la anomalía? Vinicius tiene 23 años, es un futbolista que bueno, a pesar de ser probablemente el mejor futbolista de la actualidad, no deja de ser alguien que realmente deja, digamos que tiene 3 o 4 temporadas a tope, pero que ya acumula esa cantidad de trofeos con el Madrid. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Es que es muy fácil de argumentarlo y de hecho de pensarlo y de todo lo que ustedes quieran. Si se ponen a, se tienen a pensar un poco en esta situación, Vinicius con la edad que tiene, que tenga este a 3 títulos, es decir, si el Madrid gana 3 títulos, supongamos que le vaya muy mal y gane la Supercopa de España, la Copa del Rey y algún otro título, el Intercontinental o el Mundial de Clubes. Quiere decir que Vinicius a sus 23 años, 24, habrá ganado los mismos títulos que ganó Cristiano en el Real Madrid. Yo creo que ya ustedes entienden por dónde va la cosa, no es normal que Cristiano las Champions, obviamente Cristiano, hay que contarle que la mayoría de esos títulos van con la etiqueta de títulos europeos, que está muy bien, que lo hemos celebrado muchísimo, pero si nos detenemos un poco a pensar, vamos a encontrarnos con que es un futbolista que a nivel fútbol español ganó muy, muy pocos títulos, no te podría decir, pero me parece que ganó 3 o 4 ligas cuando mucho. Vinicius es una exageración la cantidad de títulos que lleva, sí, pero es una completa anomalía lo que está sucediendo y no lo que está sucediendo, lo que sucedió en su momento con Cristiano y esa época de futbolistas que estaban abusando de cualquier equipo que se les atravesara en la Champions y que en la liga, por cosas de la vida y en la Copa del Rey, les costaba muchísimo, muchísimo, al punto de que era prácticamente imposible que el Madrid para ganar una liga en la época de Guardiola tuvo que romper un récord de puntos y un récord de goles, una absoluta demencia y bueno, gracias a Dios ya nos dimos cuenta por dónde venía esta cosa que es muy relacionada con el tema de Enríquez Negreira, ahí está el saldo arbitral, lo que venimos diciendo, se empezó a hablar que hay una probabilidad de que antes de que finalice esta temporada el Barça tenga un pequeño problema jurídico por el tema de Negreira, ojalá, yo no me quiero hacer esperanzas hasta que no finalice todo esto, pero sí la sensación que tengo es muy clara para que vean cómo es el tema de lo que ha ocurrido en el fútbol español en los últimos años que Cristiano esté, o que Vinicius esté a tres títulos, de lograr lo que logró Cristiano en tanto tiempo me parece una absoluta locura, pero como les digo siempre, en la sombra de Negreira parece ser que cada día es más alargada. Otra de las cosas y quiero hablar un poco muy rápidamente sobre esto porque es un punto que se está hablando mucho y que bueno, yo creo que se ha enfriado y que creo que va a mantenerse frío por lo menos en lo que va de verano, en lo que queda de verano y es el tema de Rodrigo Gómez, comentado por Mario Cortegana, periodista de The Athletic colaborador de Iñaki, que comentó lo siguiente La gente que conoce muy bien a Rodrigo me dice que se quedará al menos una temporada más después revisará su situación porque quiere sentirse importante ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, por lo menos en este aspecto vamos a tener la tranquilidad que esta temporada el Madrid va a poder dejarnos disfrutar de estos cuatro señores que los vimos ayer brillando de una manera increíble Rodrigo creo que fue el de los cuatro que menos brilló pero ese sacrificio que siempre nos ofrece y además de ser balón que termina robándose para el segundo gol es un futbolista absolutamente importante en muchos aspectos pese a que hace unos partidos a veces que nos da la sensación de que es un marco ascencio brasileño pero bueno, la realidad es que me gusta, me gusta la información y además de que Rodrigo quiera ver cómo le va esta temporada porque quiere sentirse importante, creo que puedo llegar hasta entenderlo y la reflexión final en este caso es que yo creo que la temporada que viene va a ser muy difícil que el Madrid no vaya a tener que deshacerse de una de sus grandes piezas creo que el Madrid va a intentar cotizarlas a tope esta temporada y que en el siguiente verano la sensación que tengo es que alguno de estos señores terminará saliendo se habló de lo de Vinicius Arabia por mil millones de euros se habló mucho de Rodrigo Alciti por 200 se ha hablado de muchísimas cosas y la realidad es que yo creo que la temporada que viene no vamos a llevar un pequeño disgusto en este aspecto ya sabemos cómo hace el Madrid y sus movimientos va a ser seguramente que parezca un accidente pero repito, me parecería muy extraño que la siguiente temporada más que se tiene pensado fichar a Davis que va a llegar probablemente sin tener que pagar traspaso todas esas cosas, así que para que lo tengamos en cuenta para cerrar esto muchachos quiero que hablemos un poco de esto porque ayer ya hicimos una pequeña reflexión hablamos un poco de lo que había sido el partido en líneas generales de lo que había sido la actuación de algunos futbolistas y del equipo en general pero me parece bastante chévere y bastante curioso que mucha gente se está preguntando que quién detiene a este Real Madrid de Carlo Ancelotti que ayer dio la sensación de que fue el Real Madrid de siempre sobre todo en las últimas temporadas ese Real Madrid que te empieza durmiendo en el primer tiempo que de hecho yo comenté que me había quedado dormido unos minutos en el primer tiempo porque me estaba aburriendo un poco creo que lo único que nos dio algo diferente en el primer tiempo fue Jude Bellingham para mí el mejor del partido del día de ayer aunque lo de Vinicius fue descomunal y también teniendo en cuenta que fue un futbolista que fue diferencial cuando el partido lo estaba solicitando así que bueno, para mí podemos hablar muy rápidamente de esto porque es cierto que lo que se vio ayer a un Real Madrid que destrozó a un muy buen equipo en el segundo tiempo logró desarticularlo de una manera impresionante con esos cuatro cracks de arriba que lograron combinar de una manera impresionante y no lo sé si nos ponemos a pensar un poco el Real Madrid tiene a Thibaut Courtois que ayer volvió a demostrar porque mucha gente y seguramente con muchísimo criterio dice que es el mejor portero del mundo nada más empezar el segundo tiempo Courtois mandó un paradón a mano cambiada que además le había cogido a contrapié un paradón de los que solamente creo que puede hacer Thibaut Courtois creo que solamente está al alcance del portero del Real Madrid y bueno, a partir de eso podemos entender que el Real Madrid si militado vuelve a su máximo nivel que ya sería una noticia impresionante estaríamos hablando de que compartiría el eje de la saga o el centro del campo el centro de la defensa, perdón con un futbolista como Antonio Rüdiger que para mí fue el mejor defensor de la pasada temporada estaríamos hablando de tener probablemente a dos de los cinco o siete mejores centrales del mundo y en los laterales a día de hoy no veo un lateral derecho se habló mucho de Rhys James que se ha lesionado muchísimo se habló muchísimo de Trent Alexander Arno que creo que ha pegado un bajonazo se ha hablado de muchos laterales pero honestamente viendo la temporada pasada y la Eurocopa creo que no hay un lateral derecho que por lo menos pueda estar cerca de Carvajal en ese siendo el mejor en su posición Fernan Mendy seguramente no es top 5 en su posición pero es un futbolista de esos importantes que te colocan equilibrio dentro del equipo es un futbolista que le cuesta mucho atacar todas esas cosas pero es un futbolista absolutamente clave en este esquema de lo que es el Real Madrid así que yo particularmente estoy bastante contento y creo que repito le da un poco de equilibrio en esa banda izquierda donde bueno sabemos que van a caer algunos futbolistas que le cuesta un poco más defender hablando del centro del campo obviamente perdimos a una pieza fundamental como lo fue Toni Kroos que ayer se vio en medio tiempo aunque no me preocupa exageradamente creo que si lo vamos a echar en falta va a hacer mucha falta pero no creo que sea buena idea y que sea muy coherente y muy inteligente ponerse a sacar conclusiones por medio tiempo en un partido de prácticamente de pretemporada aunque es un título oficial y muy importante es un partido de prácticamente de pretemporada donde algunos futbolistas siquiera estaban con unos entrenamientos completos o sea ha pasado de todo y creo que ha sido un partido en el que bueno el segundo tiempo se ha visto mucho pero creo que el primer tiempo dicta o está muy lejos de lo que uno espera de este equipo en general en el centro del campo pues bueno tenemos a Suamení y a Eduardo Camavinga que es probablemente creo que va a ser la temporada de consagración de Camavinga también lo comentaba el otro día creo que el Madrid va a tener que mover piezas en este aspecto con Suamení y con Camavinga no vas a tener dos pivotes durante una década probablemente y seguramente esta campaña va a ser definitiva no creo que sean de los mejores en su posición actualmente ninguno de los dos creo que son futbolistas con muchísima proyección creo que Suamení me recuerda un poco a Rodrigo en ese aspecto de que hace buenos partidos pero que finalmente no termina por dar ese encaje ese encaje o dar ese salto para ser probablemente el mejor futbolista en su posición no lo sé creo que le tengo mucha más fea Camavinga en muchos aspectos pero repito esto no es ni mucho menos una crítica vamos a ver cómo se desarrolla la temporada pero también nos contamos aparte de este pivote que yo creo que entre Mendy y el pivote son las zonas que más me generan dudas en lo que es este equipo que ha armado Florentino Pérez el lateral izquierdo y el pivote por muchos aspectos por algunas desconexiones de los pivotes porque Mendy no es probablemente el mejor atacante lateral atacando o sea ya sabemos por dónde va la cosa pero aquí ayer vimos a Fede Valverde en un doble pivote con este Chouameni lo vimos muy en su línea creo que Valverde sí está entre los 5, 7, 8 mejores centrocampistas del mundo la definición de back to back creo que es el nombre de Federico Valverde así que yo creo que muy pocas cosas que añadir lo que ha crecido este hombre es impresionante y ojo con lo que puede aportar Fede Valverde esta temporada en cuanto a la salida de balón y lo que va a experimentar Ancelotti sobre todo en ese aspecto hablando del otro centrocampista que ayer hizo como de enganche allí entre la delantera y y el medio campo que él hacía parte de ese medio campo Jude Bellingham para mí a día de hoy viendo la temporada pasada aunque se le vio bastante gris en la Eurocopa sin embargo no dejó de ser decisivo recuerden que le empató un partido de Inglaterra que estaba perdiendo en los últimos minutos o sea para mí a día de hoy el mejor centrocampista del mundo se llama Jude Bellingham han bajado de nivel muchos centrocampistas especialmente el caso de Kevin De Bruyne que por cierto parece que se iba a Arabia pero parece que se va a quedar en fin y creo que no hay un mejor futbolista en esa posición específica que yo creo que ese pasito atrás que le hizo dar a Ancelotti para incluir a Kylian Mbappé va a ser tremendamente decisivo y por supuesto si nos colocamos a pensar en este una especie de diamante que va a ser el Real Madrid con Kylian en 9 haciendo un poco de media punta Bellingham y de los lados Rodrigo y Vinicius creo que Rodrigo va a dar un salto de calidad importante esta temporada creo que él sabe que tiene muchas cosas que demostrar que tiene que mejorar considerablemente sus números es un futbolista que está siendo indiscutible para Ancelotti cuando muchos partidos ni lo merecía todos estamos de acuerdo en eso al menos es lo que yo pienso y creo que va a dar un salto diferente yo creo que ya Vinicius sabemos lo que es el mejor futbolista del mundo para mí va a compartir la delantera con un futbolista como Mbappé que ayer ya vimos que recibiendo de Bellingham del mismo Vinicius y también de Rodrigo es un futbolista que da la sensación que se va a hinchar a goles y es la sensación que tengo entonces la conclusión de todo esto es que el Madrid tiene arriba a cuatro tipos que tres de ellos son parte de los cinco mejores futbolistas del mundo Rodrigo puede entrar en un top 10 allí un top 15 seguramente es lo que yo les digo a ver luego pueden pasar muchas cosas muchas lesiones bajonazos problemas de ego en el vestuario muchas cosas que me cuesta creerlo realmente y el equipo se puede venir abajo en una semana fea en la que pierdes en cuartos de Champions en la que pierdes la Copa del Rey te desencadena te desenganchas de la liga pero la sensación que hay y que quedó sobre todo ayer en el segundo tiempo es que a este equipo para ganarle van a tener que hacer muchas cosas porque bien este equipo seguramente no va a ser invencible y creo que va a dejar muchos partidos resueltos a media máquina lo hemos dicho otras veces porque el Madrid es ese tipo de equipos que te deja tranquilo te desgasta te cansa no va y te ataca pero usa 10 minutos de brillanteza absoluta y te deja noqueado de una manera impresionante esto es lo que es este Real Madrid y con la inclusión de Mbappé y ese 11 que ya nos mostró Ancelotti el día de ayer es que me da la sensación de que vamos a llegar a un punto en el que la temporada se va a volver absolutamente demoledora y para contestar la pregunta después de esta pequeña reflexión porque bueno también tenemos el banquillo que está por verse lo que puede aportar Hendrik tengo muchas ganas de ver que puede aportar Arda Guller y les voy a decir algo que para el que se quedó en este punto del video tengo una sensación de que Arda Guller esta temporada va a acabar siendo titular del Real Madrid no me pregunten cómo ni cuándo lo iremos analizando pero tengo esa pequeña sensación yo creo que Arda Guller terminará siendo titular del Real Madrid esta misma temporada y como les decía después analizamos el banquillo con más calma pero si cerramos este video hablando de qué equipo puede tener el Real Madrid a mí el único que se me ocurre a día de hoy es sin duda alguna que todos estamos pensando el Manchester City que parecía que se debilitaba un poco con la salida de Kevin De Bruyne parece que Guardiola logró convencerlo de que se quedara y bueno sabemos que es un equipo que está estructurado que lleva muchos años cambiando si acaso una o dos piezas por temporada y que saben perfectamente la idea que tienen y lo que quieren y para mí la sensación que tengo a día de hoy es que es muy probable que entre estos dos vuelva a salir el campeón de la Champions no veo otro equipo con la fortaleza a nivel estructural como para intentar hacerle frente a cualquiera de estos dos es que si nos sentamos a pensar vamos a encontrarnos con el Bayern que tiene un buen equipo tiene algunos futbolistas interesantes creo que Musiala puede dar un salto importante esta temporada creo que Harry Kane el 10 de la selección inglesa les da un puntico extra pero tanta disfuncionalidad que hay dentro del club se puede juntar perfectamente con la de otros equipos que realmente nos están dando la talla estamos en un momento complicado del fútbol en que hay muchos equipos en horas bajas el Manchester United un histórico el FC Barcelona que sin Negreira prácticamente no es nada el Milan todos estos equipos la Juventus de Turín en unas horas bajas y que realmente no da la sensación de que algún equipo de esto que por cierto muchos de ellos ni Champions juega pueda hacerle frente a la liga creo que si el Madrid no hace nada de estúpido debería ganarla sobrado aunque el Atlético armó un equipo interesante sobre todo en el aspecto ofensivo con Griezmann con Julián Álvarez con se me olvidó el otro Sorlot creo que va a tener un equipo bastante interesante lo que es el Atlético de Madrid y veremos si le alcanza si le alcanza y no le pasa lo de muchas temporadas al Atlético de Madrid bueno espero que hayan disfrutado de este vídeo que se me ha hecho un poco largo pero que tenía muchas ganas de hablar un poco de todo esto si me gustaría por supuesto saber sus opiniones en los comentarios me dejan su like suscripción gracias por acompañarme nos vemos en un próximo vídeo chao